My house, my house, my house, take a trip to my house Que tal amigos como estan? Bienvenidos a un nuevo video y bueno chicos esta vez les voy a mostrar el nether Antes de entrar al nether les voy a mostrar algo, unas cosas que yo se Bueno vamos a crear un mundo nuevo por aqui Vamos a crear el nether También les comenté en el video pasado, no se si ya lo subí, no se si ya esta subido Que en mundos all el nether no se puede abrir, solo en mundos infinitos Y bueno vamos a crear el nether por aqui Ah que ok, voy a bajar el volumen un poco por aqui Voy a bajar el volumen por aqui, perfecto Y vamos a hacer el nether Aqui Ok El nether se puede hacer de cualquier tamaño Esta es la altura Esta es la altura minima que se puede hacer el nether Ya el nether se puede hacer de cualquier tamaño De esa altura hasta cualquier tamaño se puede hacer el nether, por aqui les voy a mostrar Y bueno como les estaba diciendo el nether no se puede abrir el mundo salt Perfecto, bueno vamos a entrar, aqui tambien se puede romper, ven? Bueno vamos a entrar al nether Ok, carga muy muy rápido, bueno ahorita porque estoy grabando y me carga un poco mas lento Pero carga muy muy rapido el nether Y bueno vamos a entrar Bueno no se si esto es una curiosidad o no se No es un bug porque, a ver, esto no es un bug, si ponemos una cama en el nether Intentamos dormir, obviamente va a explotar, no es un bug, si a esto le pasa no, no es un bug En PC pasa igual, si pones un nether e intentas dormir, explota, explota, miren, vean, vean Ven? Explota, bueno vamos a intentarlo por aqui otra vez Ponemos la cama, aqui, aqui, ok, no se puede poner, ponemos la cama, intentamos dormir, esta explota Y bueno, que fue eso, ok, a ver, aqui ya me perdí, tambien, a ver, por aqui, por aqui, por aqui El cuarzo, ok, si están, cuando están en supervivencia, el cuarzo es el, el que da mas, mas experiencia Así que si se quieren llenar de experiencia, piquen mucho cuarzo Por aqui tenemos tambien el, el glowstone, que esta por alla, no se, por ahi no se ve Bueno, que mas, que bueno, a ver, bueno, vamos por aqui El nether, la arena de almas, hay una arena que esta por aqui, no se si ya lo vieron Si ustedes ya han entrado, ok, miren, esta arena que esta ya, como grisecita Esta cafecita, sirve como para, osea, podemos, caminamos mas lento, si caminamos sobre esa arena, caminamos mas lento Esa arena se utiliza para hacer, este, pociones, en esa podemos plantar verruga del nether Verruga infernal, la podemos plantar Y esa verruga va a ir creciendo, a ver, vamos a ver si la podemos crecer A ver, ok, ok, aqui esta, aqui esta Esta verruga crece Ok, no puedo Esta verruga crece, y les va a dar lo que viene siendo la verruga infernal Que pueden utilizar para hacer pociones Ok, que mas tenemos por aqui No veo el gas, creo que, bueno, vamos a poner el gas por aqui El gas cuando lo matas, tambien deja una lagrima de gas, que sirve para pociones, tambien Deja una lagrima de gas Mmm, no se si se puede hacer el wither aqui, vamos a intentarlo A ver si puedo hacer el wither Por aqui esta la arena de almas No se, no, no he intentado si se puede hacer el wither Creo que no se puede Bueno, vamos a buscar la arena por aqui Por aqui donde esta la arena Ok, ok, ok Ok, no esta la arena de almas Tambien hay fortalezas aqui de templos del nether Por aca Hay rios de lava Tambien estaban diciendo que iban a implementar el barco, la lancha o como se diga Para navegar en los lagos del nether Pero creo que no, no lo implementaron Y bueno chicos, esto fue todo por hoy Conmigo sera hasta la proxima, bye bye Bueno chicos, se me olvidaba El canal que estaré dejando en la descripcion del video Es de un amigo amigo que se llama David Gamer Suscribanse, estará subiendo contenido sobre videojuegos y todo esto del mundo del minecraft Suscribanse, el canal esta aqui abajo en la descripcion Es de mi amigo David Gamer Ok chicos, me despido ahora si Chao, chao, bye bye Chao